El argentino Hernán Echalar no solo confía en su talento como futbolista, además él se encomienda a una virgen para que le eche una manito extra. La llevo cada partido, más que nada eso, cuando estoy en Argentina siempre trato de ir a visitarla, queda en una ciudad que queda 400 de la ciudad mía, entonces siempre tratar de visitarla y agradecerle todo lo que me acompaña. En su maleta no puede faltar la imagen de la Virgen del Valle, pues ella es su cábala y es quien según él le ayuda a inspirarse en el terreno de juego. Yo confío en ella, le agradezco todos los días y yo creo que sí, que este año se nos va a dar, así que con la compañía de ella y de todo el grupo vamos a hacer las cosas bien. Y para esta final sí que se encomienda a la Virgen del Valle, no está de más una ayudita divina que lo guíe por el camino hacia la sexta estrella roja.